Así que Francia y Aragón negocian a nuestras espaldas. Si llegan a un acuerdo, volveremos a principio de la partida, pero con otras reglas de juego. Otra vez la disputa por Nápoles. Y la amenaza de repartirse Italia entera. Cualquier cosa que hagamos a favor de uno hará que el otro se sienta perjudicado. Veamos si somos capaces de desbaratar esa alianza. El Santo Padre me envía personalmente para expresaros su aflicción por la muerte de vuestro hijo. Es el que ha llevado el Santo Padre con él desde que ocupó la silla de San Pedro. Agradecemos de corazón la deferencia de su santidad y la vuestra reverencia. Pronto no mereceré el tratamiento, pues me dispongo a abandonar la carrera eclesiástica. El Santo Padre me anima a buscar una corte que me acoja. Una corte amiga del pontífice, con la que pueda haber buen entendimiento y alianza. Pues cuando deis el paso, Francia tendrá las puertas abiertas de par en par para vos. Decidme, reverencia, ¿qué ha ofrecido el Santo Padre a la corte de Aragón?